Buenas tardes, buenos días, buenas noches, hoy quiero dar mi opinión sobre la grabación de vídeo en 4K que he realizado con diversas páginas, tanto con la GoPro como con el Sony Xperia Z3. Las grabaciones, como veis, son muy parecidas, con bastante buena calidad, una calidad impresionante, nada depende del monitor en que se vea y la resolución que se ponga, por eso recomiendo que pongáis los vídeos en 4K dentro de los productos en Youtube para que podáis verlo. Mis impresiones han sido que son bastante buenas ya que la luz era débil y los días eran entresoleado en un lado, impresionante. La diferencia que veo entre la GoPro y el Sony Xperia Z3 es la estabilidad, o sea, el control de estabilidad que tiene la GoPro, como podéis ver, es mucho mayor que el del Sony Xperia. La verdad es que es normal porque uno un teléfono y el otro una cámara, con eso la comparación no es muy realista pero quería compararse a dos cámaras. La GoPro tiene un ángulo más grande y evidentemente en cuestión de movimiento es lo mejor. En cuestión de sonido, ya no tanto, pero lo que es la versión 4K, la verdad es que el movimiento, para mi gusto, tiene mucha mejor calidad realmente que la Sony Xperia Z3. Aquí debajo os dejo los vídeos para que podáis ver y opinar también sobre las mismas comparativas. Vale, gracias a todos y perdonad si nos ha gustado mi opinión, pero en este caso es mi opinión. Seguiré perdiendo mis opiniones en este vídeo, sobre todo haré una comparativa entre las cámaras de Xperia y del iPhone y mi opinión. Ya la tengo, la verdad es que ya la tengo, ya la tengo hecha, pero hay demasiadas carcasas que también he comprado y cuál es mi opinión de ella y diferentes temas. Bueno, este es mi opinión, y he pedido hablar de la grabación en 4K de esos vídeos, porque realmente merece la pena verlos, sobre todo en calidad, tampoco es que las imágenes sean hechas a medida, pero que veáis lo que es la definición entre una cámara y otra. Porque estés pensando en comprarse una GoPro, si es para movimiento o perfectamente esa por el control de estabilidad, o sencillamente porque quieres tener una 4K en un teléfono, o sería el Sony Xperia Z3. Eso es lo que yo pienso. Gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo.